Noticia de interés para nuestros jóvenes, para nuestros adolescentes, sobre todo aquellos que sufren en esa etapa por el acné y sufren las consecuencias porque hasta bullying les hacen. Hay una interesante nota desde la capital de la república con nuestra agencia alada de noticias RPTV. Adelante, Carlos Poveda. Catalogado como uno de los más bellos de Colombia y acreedor al título de galán de telenovela, Rojitas, como lo conocen ahora por su participación en la serie La Mamá del 10, pensó que en algún momento de su vida su sueño de ser un gran actor no podría realizarse. Cuando yo decía que quería ser actor y tenía acné, como sí, pero es que los actores tienen la piel así o así, asada, no va a ser tan fácil, no te ves tan bien. Andrés tenía claro que el diagnóstico de su piel era acné severo y que pronto comenzaría a vivir el viacrucis de muchos adolescentes que a su edad padecen de este mismo mal. Cuando uno se empieza a ver la piel un poco afectada por el acné, la autoestima a uno sí se le baja mucho. Su aspecto físico no era de un protagonista de novela, ni mucho menos un galán, pero era consciente de que con su talento y su gran trayectoria, la aparición de esta incómoda enfermedad no iba a ser un impedimento para perfilarse como uno de los mejores. Yo la respete, yo la amé. Más allá de cualquier cosa, no es solamente una cuestión de cómo te ves, sino también es el talento, es la preparación, es la constancia, es la disciplina. Finalmente, Rojitas quiso que el mundo supiera por todo lo que pasó. Por eso, se unió a la campaña del Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta para detener el bullying y la depresión a causa de esta común enfermedad. El acné severo lamentablemente deja unas consecuencias que son las cicatrices. Existen varios tipos de cicatrices de acné y las de él en particular son bastante profundas, se denominan empicayelo. Los casos de acné están en aumento entre los jóvenes, por eso tenga en cuenta estas recomendaciones. Es supremamente importante prestar atención a nuestros hijos porque el acné puede comprometer mucho su autoestima e incluso llevarlos a suicidios. Andrés, ¿cuál es ese mensaje que usted le da a las personas que tal vez en este momento están pasando por una situación muy similar a la suya y tienen miedo de ser tal vez rechazados o que les hagan bullying? Todo lo que uno quiere en la vida siempre se puede lograr, si uno trabaja, si uno es disciplinado, si uno es honesto, si uno es una buena persona, yo creo que cualquier cosa que tú te propongas en la vida lo puedes lograr, no importa qué.